¿Quieren jugar conmigo? ¡Maricón de mierda! ¿Crees que puedes acabar conmigo? ¡Diganme ahora hijos de la gran puta! ¡Diganme ahora hijos de la gran puta! ¡Aquí nos vamos a encontrar siempre firme hermano! ¡Nos mandaré a todos al izquierdo! Venimos de la tierra más pequeña Pero tenebrosa Llama de El Salvador Los locos te dan flecha Y esa es una onda Para que nosotros pongamos el control Venimos de la tierra más pequeña Pero tenebrosa Llama de El Salvador Los locos te dan flecha Y esa es una onda Para que nosotros pongamos el control A la verga el gobierno A la verga los pesetas Aquí somos la mara Y eso se respeta La verga es su justicia Que no la quiere el pueblo Quieren gente seria No esos culeros Que se pasan robando Quieren parar una guerra Que ustedes mismos comenzaron Son miles de demonios Que los tienen cagados Somos una familia Que no pueden parar Nunca Tienen a la gente paniqueada Por sus culeradas Pero con la mara Se fueron a topar Dejen de inventar tanta mierda Porque ustedes mismos Las van a cagar con orgullo Presento las trales Mis homeboy anormales Que siguen de hora por el barrio Estamos siempre firmes Quitando a lo contrario Y todo culero Que se ande por la calle El nimo de la tierra más pequeña Pero tenebrosa Llama de El Salvador Los locos te dan flecha Y esa es una onda Para que nosotros pongamos el control El nimo de la tierra más pequeña Pero tenebrosa Llama de El Salvador Los locos te dan flecha Y esa es una onda Para que nosotros pongamos el control La calle que controla Un callejero de la mara Porque siempre han dado firme Trabajando por la causa La familia que ahora en día No ha podido dividir Hermanos y guerreros Somos todos Ayudando uno a otro Pa' poder sobrevivir Nos llevan de por vida A los tabujanos Mientras tanto Los corruptos Gobernando el país Oficiales y culeros Aquí se les hace guerra Con la mara No se juega Las dos letras Las llevo en el corazón Cada quien elige su destino Y cada onda que hace va por una razón Aquí no se accionan los pendejos Cada quien su pensamiento Pero poniendo el ejemplo Para que agarren escuela Vergo y bicho Hijo de puta Alucine en la calle Parando en los morros Que no sabe nada De la yeca No hace nada productivo Loco que se porta serio Y le pone mente Siempre anda positivo Controlando en la calle Para que vean La flica Con orgullo y con honor Presento los parquevistas Poniendo al barrio en alto Controlando de desíbar Yo desaparezco Los chavalas de una forma agresiva Para que vean Que pedo Que aquí tenemos guerra Con todos los culeros Su destino es morir Como siempre Y el de nosotros El controlar Todo el mundo Para siempre La mara Salvatrucha Se escucha en todos lados Son demonios Que han salido Pa' ponerlos panicados Para mi es un honor Eliminar a los culeros Que andan cagados Sos una mierda inservible Que andan cagando el palo Caminar por la calle Panicados Con el miedo Que los locos de la mara Te van a matar Solo te posteamos Para que desjunto A vos y tu comadre Los mandaremos juntos Para el infierno Donde gobiernan los demonios Que no querían ver Son grandes culeros Que no saben de la calle Y se mueren sin saber La M y la S Que controla ahora en día Somos soldados firmes Dispuestos a dar la vida Ja, ja, ja El tiro del dente Desde el psiquiátrico record La M y la S La M y la S